Villahermosa, Tabasco, 22 de junio de 2012 Jóvenes por amor a Tabasco Nos encontramos a 6 días de que terminen las campañas y a 10 días para que se lleve a cabo la elección Mucho ha pasado desde que inició este proceso y mucho más tendrá que suceder después de su término Los jóvenes que creemos y defendemos el cambio verdadero en México y en Tabasco Tenemos la plena confianza de que el primero de julio se consolidará un proyecto alternativo para la nación y para nuestro estado Por eso, esta mañana, nos encontramos aquí jóvenes de distintas agrupaciones y procedencias Para demostrar que la unidad es una de las mayores fortalezas de este movimiento Pero también para demostrar que seremos factor real de cambio en los días, los meses y los años por venir El trabajo hecho durante esta campaña no marca el inicio de la ardua labor en el convencimiento de más y más tabasqueños Para elegir el cambio verdadero, pero estos meses tampoco agotarán los refuerzos para concretar una mejor realidad para nuestra gente En este sentido, y sabiendo que cada día son más los mexicanos y los tabasqueños que apoyan este movimiento Nos permitimos invitarlos a los siguientes eventos 1. Convocamos a todos los jóvenes tabasqueños A la gran marcha de la juventud unida por Andrés Manuel López Obrador y Arturo Núñez El próximo sábado 23 de junio a las 2 en punto de la tarde La cita será en la estatua de Carlos Alberto Madrazo ubicada en el malecón de la ciudad de Villahermosa Y transcurrirá a través de Paseo Tabasco hasta llegar a la Plaza de la Revolución En este gran cierre de campaña de nuestros candidatos mostraremos la voluntad mayoritaria del pueblo de Tabasco A favor del cambio verdadero 2. El segundo evento es la gran reunión estatal de jóvenes con Arturo Núñez A celebrarse el próximo miércoles 27 de junio a las 18 horas en Plaza de Armas La asistencia de la juventud tabasqueña es importante pues mostraremos que hemos optado por un candidato Con experiencia e integridad para dirigir los destinos de nuestro querido Tabasco La juventud tabasqueña ha decidido no quedarse al margen de lo que ocurre en el mundo y en el país Algo que tenemos claro quienes luchamos por un cambio es que esta juventud no adquiere sentido en el futuro Nosotros conjugamos nuestro destino en el presente Estos jóvenes hemos abierto las puertas de la historia y vamos a alojarnos ahí Sépanlo bien, estamos listos, estamos preparados El cambio verdadero ya está aquí Juana Sánchez, coordinadora de los jóvenes en Morena Tabasco comentó Juana Sánchez, coordinadora de los jóvenes en Morena Tabasco comentó Pues esperamos que lleguen como 5 mil jóvenes Yo creo que vamos a rebasar los metros por medio de las redes sociales Y que también jóvenes que vienen de los diversos o más sitios del Estado Y también de aquí del centro Porque no hay que recordar de que esta elección la vamos a decidir las mujeres y también los jóvenes Y que actualmente en 88 mil jóvenes sacaron ahorita su credencial de elección Entonces los jóvenes vamos a decidir la elección Ahorita aquí hasta abajo ¿Con esta marcha? ¿Con qué finalidad? La finalidad es para apoyar a todos nuestros candidatos de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador Al licenciado Arturo Núñez Jiménez Al licenciado Humberto de los Ángeles Y a todos los candidatos de los Ángeles ¿A partir de qué hora es la convocatoria? Dos de la tarde Y con playera blanca Y amarilla Es una manera de que las agrupaciones nos conforman de acuerdo Jóvenes por amor a Tabasco Jóvenes por amor a Judo Jóvenes por amor a Judo Jóvenes por amor a Judo Y llevar playera blanca Convocar a partir de las dos para salir caminando a partir de qué hora De las tres de la tarde Cuatro de la tarde Estar ya en Plaza Revolución Porque nosotros vamos a formar parte de la valla Para el licenciado Andrés Manuel López Obrador ¿Ocuparán ambos carriles? Sobre todo para alentar a los automovilistas Que es una vía bastante física Solo vamos a ocupar un carril Así es Para no molestar Porque va a ser una marcha pacífica Así es ¿A los pacíficos? Joana Cristel Sánchez Aguirre Coordinadora de la Mujer en la Jóvena de Morena De Morena ¿A los pacíficos? ¿A los pacíficos? Gracias por ver el sueño